La derecha no tiene mayoría para gobernar. El resultado de las urnas ha sido muy claro. Por mucho que se ofrezca Vox o el señor Abascal al señor Feijó, no tienen suficientes escaños para en una democracia parlamentaria poder tener el apoyo suficiente para constituir un gobierno y eso es una realidad que en absoluto cambia por las condiciones que se ofrezcan. De todas formas, el espectáculo que estamos viendo de los pactos entre el Partido Popular y Vox creo que han alarmado suficientemente a la ciudadanía de este país para rechazar que se produzca un acuerdo que pudiera posibilitar algún tipo de gobierno conjunto. Ya hemos visto lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, lo que ha pasado en Extremadura, lo que está ocurriendo estos días en Aragón y esos acuerdos son restricciones constantes de derechos fundamentales. Es llamativo que Vox haga este ofrecimiento argumentando que es la única forma de garantizar que quedan fuera del gobierno los enemigos de la Constitución. Vox es un partido que no respeta la Constitución, no respeta el artículo 14, que mandata la igualdad de todos los españoles y españolas sin ningún tipo de discriminación. Vox, cuando niega las políticas contra la violencia machista o los derechos de los colectivos homosexuales, LGTBI en general, está violentando ese principio de igualdad. Vox violenta el artículo 16 de la Constitución, el que habla de la pluralidad política, en sus esfuerzos y solicitudes constantes de ilegalizar partidos políticos que son legales, que mantienen las posiciones ideológicas que creen conveniente conforme protege el artículo 16 de la Constitución. Y Vox pretende eliminar nada más y nada menos que un título entero de la Constitución, el título 8, el que habla sobre el modelo territorial del Estado. Es decir, Vox no es un partido constitucionalista. De hecho, los fundadores de Vox proceden de una tradición política que no solamente nunca votaron a favor la Constitución, sino que violentaron la Constitución democrática de la Segunda República. Además, ellos justifican esa violentación, esa vulneración, incluso con un lanzamiento militar. La realidad es la que es. El Partido Popular no tiene aliados. Al Partido Popular nadie le coge el teléfono, porque el Partido Popular ha supeditado sus políticas a las políticas de la ultraderecha y, a su vez, la ultraderecha lo que está propiciando es acabar con los derechos y libertades fundamentales que tanto esfuerzo han costado construir en este país para consolidar la democracia. Y lo que estamos defendiendo ahora es la democracia. Y eso es incompatible con un Gobierno de la derecha apoyado por la ultraderecha. ¡Gracias!